Gracias, profe. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Un gusto poder conversar con ustedes. Igualmente, profe. La pregunta que le quiero hacer tiene que ver con un jugador, con Andrés Felipe Andrade. Porque nosotros vemos ese gran despliegue físico de este elemento de Atlético Nacional, el sacrificio que tiene de ida y vuelta, inclusive a veces hasta vigilando la salida del lateral del equipo rival. ¿Son funciones que usted le asigna o es porque es la manera como realmente ese jugador siente el fútbol, siente el juego del fútbol, profe? No, con Andrés, nosotros desde que arrancó el torneo, nosotros le hemos estado también pidiendo ese tipo de recorridos. Durante el torneo ha tenido, digamos, muy buenos partidos, pero lo que hizo en este último juego fue muy bueno, muy bueno. Pero es el tipo de jugador, porque lo que nosotros intentamos cuando queremos hacer esta situación con él es poner en la fase ofensiva a dos dieces juntos. Y creo que eso nos ha dado muy buenos dividendos, solo que o él o el mismo Haaland, es más, te voy a decir, el partido pasado no parece, porque son diferentes tipos de recorridos en la cancha, para usar otra vez la expresión. Pero Haaland hizo poco más de 10 kilómetros. Y Andrés en los 75 minutos que estuvo, llegó casi a 9. Sebastián Gómez hizo 11 puntos y pico de kilómetros. Es decir, nosotros lo que hemos estado intentando hacer con los futbolistas acá también, es de que se tienen, y sobre todo cuando jugamos este tipo de partidos, de competiciones suramericanas, es entrar en el ritmo que se requiere este tipo de torneos. Y Andrés, para ir en el caso específicamente de él, ha ido entendiendo que para el fútbol que nosotros estamos queriendo proponer, para que Atlético Nacional pueda ser competitivo, como lo fuimos en la fase dos y como lo fuimos en el primer partido, ahora contra la Libertad, tiene que hacer estos recorridos. Y lo hace porque tiene las condiciones, está bien preparado. Después de su molestia que tuvo en contra Bucaramanga, lo fuimos cuidando, esperando que llegara en el mejor momento para poder hacer lo que ha estado haciendo. Y eso nos tiene bastante, bastante contentos. Pregunta Jair Escobar de Minuto 30, se prepara Fernando Calle de Caracol Radio. Gracias David, buenas tardes para el profe. Profe, teniendo claro que les falta dar un paso bastante importante el próximo miércoles con Libertad, pero a nivel de análisis, ¿qué opina de este grupo que le correspondería a Nacional si logra avanzar en Copa Libertadores? Bueno, yo creo que es un grupo interesante para nosotros. O sea, por supuesto, como bien lo decís, primero tenemos que pasar. Pero creo que es un grupo bastante viable. Porque primero son tres países diferentes, en el sentido de que tres tipos de fútbol diferentes. Ya tuve la oportunidad de enfrentar a la Universidad Católica cuando estuve con América. Sé lo fuerte lo que es en casa también. Tengo entendido que Argentinos Juniors se ha ido reforzando muy bien para estos Libertadores. Y el otro... Nacional de Uruguay. ¿Del grupo, colega? Nacional de Uruguay. Ah, y Nacional de Uruguay, imagínense. O sea, con otro estilo también de juego. Pero nosotros pasando, Dios quiere poder hacer así el miércoles, creo que vamos a llegar también con una motivación muy grande para hacer los mejores partidos. Entonces, creo que también la secuencia de juegos nos hace ver que antes de jugar el partido quinto y el partido sexto, tenemos que tener una cantidad de puntos importantes para llegar a esos dos encuentros sabiendo bien las posibilidades que tenemos de pasar. Pregunta Fernando Calle de Caracol Radio. Se prepara Carlos Gamboa, residen en televisión. Mister, saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien, mister. Mister, yo creo que ya el cuerpo técnico, los jugadores, deben de estar advertidos el momento cumbre del miércoles. Porque dos eliminaciones en menos de tres meses no aguantan. Entonces, por favor, para que nos entreguese una reflexión de esa y lo que opinas sobre el Deportivo Cali. Un abrazo, profe. Bueno, el Cali nosotros le tenemos un tremendo respeto, por supuesto. Nosotros por algo insistimos y la dirigencia de Atlético Nacional entendió muy bien el por qué queríamos viajar con 23 futbolistas hacia Asunción y por qué incorporamos dos más acá, precisamente para no perder de foco a nadie sobre lo que significa el partido de Cali, pues sobre lo que significa el partido del miércoles. Como usted bien lo dice, todos conocemos muy bien lo que ese partido del miércoles puede dar para el club. Y eso está clarísimo que después de que terminó el partido allá en Asunción había la bronca normal de perder un partido que haces, que lo jugabas muy bien y que lo perdés por una situación de una falta totalmente inexistente pero que es libertadores y sabemos también lo que estas situaciones a veces se pueden dar. Así que yo siempre he aprendido en esto que primero juguemos y después ya vemos a ver las consecuencias pero lo que sí estoy convencidísimo es que por lo que he visto del grupo para el partido del próximo miércoles no tengo ninguna duda que lo van a dar absolutamente todo para poder pasar a esta fase del grupo de libertadores y que demostramos contra Libertad en este primer partido que tenemos con qué. Pregunta Carlos Gamboa, RCN Televisión se prepara Luis Alondoño de ESPN. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Hola, ¿qué tal? Profe, ¿qué tanto va a variar el equipo para este fin de semana? Teniendo en cuenta que, bueno, Nacional va muy cómodo en la Liga y usted mismo ha preservado que hay que pasar a la Copa Libertadores a la fase de grupos. Entonces, ¿qué clase de equipo se va a presentar este fin de semana contra el Deportivo Cali? Gracias. Bueno, pues eso decía anteriormente. O sea, quise tener acá ya aquí hoy que llegaron Rovira y Tomás Ángel tener prácticamente a todo el plantel acá. Prácticamente. Y eso ya por lo menos es una señal de lo que reviste esta próxima semana para nosotros. O sea, el partido de mañana, el partido del miércoles y el partido de Patriotas. Porque nosotros queremos, por supuesto, en el torneo local también seguir manteniendo ese primer lugar. Así que esta semana, teniendo la cantidad de jugadores que tenemos acá, para nosotros es vital. Ya mañana, pues, lo que siempre hacemos en el transcurso de la mañana, después de la sesión de la tarde, hoy fuimos a entrenar un grupo en la mañana. En la tarde entrenará el grupo que jugó más minutos allá en Asunción. Tendré que pasar la revisión médica de la noche y ya mañana en la mañana ver cómo amanece y ahí tomar la decisión del grupo de 18 para el partido. Pregunta Luisa Londoño de ESPN. Se prepara John Gil de Deportes de 5. Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial. Ahí me escuchan bien, profe. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, te escucho bien. Listo, perfecto. Bueno, quería preguntarle que teniendo en cuenta que el equipo desarrolla el volumen de ataque en algunos momentos por el interior, otras veces se ve que es con los extremos, ¿con qué sistema de ataque se siente más cómodo usted? ¿Cómo ve más cómodo al equipo, más seguro y más efectivo? Bueno, yo lo que nosotros hemos intentado es justamente a través de los entrenamientos que tuvimos previos al mes de marzo, que fue donde pudimos cargar de todos estos elementos de juego y elementos tácticos. Y veo que cada vez más el grupo de jugadores va entendiendo muy bien lo que nosotros queremos hacer si queremos jugar con los dos dieces, como dije al comienzo, si queremos jugar un poco más con extremos fijos, si queremos jugar con tres en el medio o dos. Eso, para mí, el entendimiento y la evolución del entendimiento que los jugadores han estado teniendo de esta idea nos da mucho repertorio para enfrentar X o Y situaciones de los partidos o cada partido. Así que lo que vaya a planificar para el miércoles, pues ya tendrá que haber el análisis a partir del domingo, porque ahora está totalmente concentrado en el tema de Cali, y después ya ver, después del partido de Cali, otra vez el tema de quiénes estarán al 100% para el partido del miércoles. Pregunta John Gil de Deportes G5. Se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Y a todos los colegas. Profe, yo le quiero preguntar, el caso de Quiñones es particular. Sabemos que usted habló con el jugador. ¿Cuándo regresaría el jugador otra vez a estar disponible normalmente? Sí, ya Quiñones se ha quedado allá en estos días entrenando, haciendo un entrenamiento individualizado, y ya la semana que viene ya se agrega el grupo de venado. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Se prepara Johnny San Pedro de la Tertulia. ¿Qué tal, profesor Guimaraes? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo lo saco un poquito del partido y le pregunto sobre esas sensaciones de regresar a una tierra donde le fue muy bien en su carrera, estar otra vez en Cali. ¿Cómo se ha sentido en estos días? Bueno, llegó muy rapidito de Paraguay, pero lo vimos esta mañana en las fotos, entrenando en el Pascual Guerrero. ¿Cómo se ha sentido en lo personal? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, cuando llega a un lugar donde tiene muy buenos recuerdos, donde ha dejado muy buenas amistades, donde se le ha reconocido el trabajo que ha hecho, donde ha contribuido a que la historia de un club sea todavía más grande, pues está clarísimo que me siento muy bien y estoy encantado de estar de nuevo acá en esta ciudad que siempre me ha recibido muy bien y esperando, por supuesto, también hacer historia en Medellín con Atlético Nacional. Pregunta Johnny San Pedro de la Tertulia de Verdolaga. Se prepara Juan Felipe Velázquez de Bave. Alexandre, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tras los partidos ante Medellín, ante Tolima, ante Millonarios, se creó una discusión en el periodismo deportivo en la que se asegura que Atlético Nacional utiliza poco las bandas para atacar, que no está siendo de pronto muy influyente por los costados a la hora de atacar y que le está faltando un poco de juego por esa zona, por esos sectores. ¿Cuál es su opinión al respecto y qué considera respecto a este tema? Gracias. Bueno, lo que pasa es que yo siento que a veces hay, digamos, hay un análisis de lo que X o Y conocedor o comentarista, narrador o lo que fuera piensa de lo que se debe hacer o que le gusta más. Nosotros, vuelvo a insistir, cuando hemos optado por hacer juego interior, lo hemos hecho muy bien y hemos conseguido muchas acciones de gol y goles jugando así. Cuando hemos tenido que recurrir a los costados, también hemos generado muchas opciones de gol. Está claro que de acuerdo a la elección de los perfiles de los jugadores que nosotros hacemos para comenzar un juego o durante el desarrollo del mundo, se puede dar una cosa más que otra y puede ser que tanto en los partidos que usted apunta bastante bien como en este último partido la intención de ataque con los jugadores que hemos escogido hemos creado opciones. A veces más, a veces menos de lo que uno quisiera, pero las ocasiones concretas es evidente que hay un trabajo y una idea atrás de eso y eso es lo que a mí más me agrada y estoy muy contento de los aplicados que están siendo los jugadores con esto. Pregunta Juan Felipe Velázquez de Babel se prepara Roberto Urrea. Gracias David, para todo, muy buenas tardes profesor, con el saludo cordial. Buenas tardes. Profe, le pregunto, ¿usted siente que Libertad supo leer bien su plan de juego cuando quizás un jugador como Gerson Candelo no tuvo la importancia o la influencia que normalmente tiene en fase ofensiva? Porque evidentemente Nacional en fase defensiva compitió bastante bien en los duelos físicos en los 1 a 1, pero que esa en fase ofensiva hubo cierta dureza por parte del rival de su estrategia para anular bien su propuesta. Muchísimas gracias. Creo que hubo una participación ofensiva del diferente del primero para el segundo tiempo. Y ahí sí, en el primer tiempo las veces que nosotros podíamos sacar la pelota de la zona fuerte hacia la zona débil con él abierto por el lado derecho, a veces no estuvimos muy claros en muchos de esos tramos. Otra vez cuando lo logramos hacer, no estaba la situación de uno contra uno que es lo que a veces se pretende cuando uno mueve a un equipo de un lado al otro. Ellos rápidamente ajustaban y al ajustarse más bien creaban una situación defensiva para ellos de dos contra uno porque en algunas de estas ocasiones estábamos un poco mal balanceados para dar el apoyo hacia Candelo. Pero en términos generales, eso fue el primer tiempo. El segundo tiempo cambió totalmente en el momento que nosotros también quisimos hacer unas modificaciones y él ya se soltó más por esa banda derecha y produjo lo que siempre nos produce cuando llega a ese último cuarto de cancha ofensivo nuestro. Última pregunta de Roberto Urrer. David, muchísimas gracias, un saludo para el profesor Guillemarra, el profesor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, profesor. Hemos visto un nacional con un muy buen juego interior. ¿Qué le conviene más al equipo? ¿Colocar dos hombres en punta en la fase ofensiva o solamente con uno? Bueno, ese es un enorme detalle que tenemos que mirar para todo lo que sigue ahora. Creo que nosotros hemos funcionado bien también cuando tenemos a los dos en punta y en donde las obligaciones no solo creativas para los los extremos si queremos hacer que esos extremos se cierren para liberar los costados y la entrada de los laterales o como hicimos en una oportunidad una o dos oportunidades de jugar con los dos extremos extremos y pedir otro tipo de incursión de los volantes centrales pero no deja de ser una opción y ahora estamos entrando ahora para esta semana que sigue como lo dije al comienzo como la siguiente semana que estemos en alguno de los dos torneos suramericanos ya sea libertadores o suramericanos no hay ninguna duda que en algún momento podamos hacer que usemos este recurso y cuando lo hemos usado repito yo he salido bastante conforme no solo en la parte ofensiva sino también en la compensación defensiva para no dejar a los dos volantes centrales en ese caso teniendo que cubrir ellos solo el ancho en la cancha agradecemos la presencia del profesor alexandra guimaraes y la de todos suscríbete alexandra guimaraes 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 guimaraes